sean bienvenidos una vez más a su canal de noticias si eres nuevo suscríbete y activa la campanita de notificaciones y te mantienes informado de lo que está pasando en nuestro país y el mundo la oficina judicial de atención permanente de la romana impuso este viernes presentó con medida de coerción a ramón leonardo mojica imputado por la muerte de su hermano braulio raúl mojica el incidente se produjo en el sector chicago en la romana el pasado lunes 29 de mayo momento en que ramón leonardo actúa en defensa de su madre maría eusebio santana de 73 años de edad quien era agredida por braulio raúl mojica quien tenía problemas de salud mental doña inés falleció la madrugada del martes a causa de enema pulmonar por estrangulamiento en el hospital público aritide fiallo cabral el abogado de defensa david martínez consideró que el caso como tragedia y aseguró que esa situación generó un impacto severo en la población sostuvo que ofreció la defensa técnica al imputado de manera homorífica asimismo mi gente indicó que preparó el pliego de presupuesto con la documentación que se hicieron valer ante el tribunal y la fiscalía de la provincia de la romana con la finalidad que éstos pudieran comprender la circunstancia del hecho qué opina usted sobre este caso mi gente debido a esto entiende que tuvieron un resultado a favor del imputado consistente en presentación periódica culminando la medida de coerción este puso pudo retirar a su casa con su familia donde podrá recuperarse subsanar en este hecho que ha consternado a la sociedad de la romana dijo que los hermanos del imputado no tenía interés en que fuera enviado a prisión del hecho uno de mario mojica agradeció el apoyo de tanta gente que en este momento difícil afronta a la familia cabe destacar que el acusado abandonó la sala de audiencia entre lágrimas caminando despacio y recibiendo abrazos de familiares amigos y vecinos qué opina usted sobre este lamentable caso déjenmelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones y así te mantienes bien informado de lo que está pasando en república dominicana y el resto del mundo que nos bendiga y será hasta un próximo vídeo